Déjeme saludar al doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y amigo de Sin Censura, para hablar de muchos temas que están precisamente en la mesa del diálogo. ¿Cómo estás, doctor? Excelentemente, mi querido Vicente. Muy buena tarde a todo el público de Sin Censura. ¿Qué tal? Oye, déjame iniciar contigo, doctor. A ver, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, dice, no me voy, no va a soltar el hueso y continúa la crisis en el tribunal a solo meses de que se vengan tal vez las elecciones más grandes en la historia de México. ¿Cómo ves la situación en el tribunal? Pues muy lamentable, muy lamentable, pero por otro lado tiene algo de positivo, estimado Vicente. Bueno, ¿por qué lamentable? Primero, porque parece que esta crisis no viene de hace cinco minutos, ni del mes pasado. Yo creo que esta crisis se da en el marco de la excesiva politización del tribunal, de cómo es un tribunal estrictamente político y no necesariamente jurídico, porque este tribunal tiene cierto grado de ilegitimidad, porque esos magistrados debieron concluir en el año 2019 y 2021 máximo. Pero se autoextendieron el nombramiento, digo se autoextendieron porque la Suprema Corte les extendió el nombramiento, se reeligieron, digamos. Ellos que están en contra de la no reelección y defendiendo la democracia, bueno, fueron reelectos de facto por la Suprema Corte, en un procedimiento muy amañado, en un procedimiento en el que sí, debo de decir que el ministro Saldívar y una minoría en la Corte votó en contra de esa reelección de facto que hicieron el PRI y el PAN en el 2016. Ya viendo que iban a perder el poder, que iban a perder el hueso, que no tenían nada para el 2018, dijeron, ah, bueno, vamos a apuntalar, vamos a extenderles el nombramiento a estos, a este grupo de siete personajes hasta el 2024. Entonces, ahora, curiosamente, que no ha tenido una solidez la presidencia del tribunal, ignoramos las razones, ignoramos del todo las razones por las que no ha habido una solidez en la presidencia desde el 2020 y luego el 2021 y luego esta de 2023. Pero lo positivo es que en su comunicado de ayer por la tarde, en donde el magistrado Reyes Rodríguez señala el porqué de esta contienda interna, el porqué de esta desconfianza que supuestamente le tienen el resto de sus colegas, bueno, tres magistrados, a excepción de la magistrada Yanino Talora, habla mucho de cómo se están manejando las cosas al interior del tribunal y es que si leemos puntualmente el comunicado, sin quitarle ni ponerle, básicamente están en contra, según el magistrado Reyes Rodríguez, porque les recortó el gasto, porque les está recortando el poder adquisitivo al interior del tribunal. O sea, no es un pleito ni siquiera jurídico, ni siquiera es un pleito político, es un pleito, desgraciadamente, según lo anuncia el comunicado de ayer, por los privilegios, por cuánto dinero les dan para ir a comer a restaurantes, por cuánto dinero se están gastando en vuelos de primera clase, por cuánto dinero están erogando en servicios personales que nada tienen que ver, desde mi punto de vista, con la función que desempeñan, servicios que generan gastos notoriamente excesivos, excesivos, notoriamente excesivos, les pagan la comida, les pagan los pasajes, les pagan ayudantías, les pagan el chofer. Bueno, el magistrado Reyes Rodríguez habla también de cómo se están dividiendo ahí al interior del tribunal las áreas, las direcciones, la dirección de transparencia, la dirección de defensoría pública, todas las direcciones que están a cargo de estas magistraturas y también de las que concluyeron. O sea, es un pleito por el poder, es un pleito por los puestos, es un pleito por a ver quién se va a quedar con más plazas. Eso es lo que dice, en resumen, el comunicado. Yo creo que es un comunicado que yo digo que habla muchísimo de lo que está pasando al interior del tribunal. Y ojo, Vicente, y eso es lo que pasa en todos los tribunales electorales de los estados. Así se reparten el queso. Y no solo en los tribunales, en los órganos autónomos, en las comisiones de derechos humanos. Así se reparten. Es básicamente un pleito por las rebanadas chicas, por las rebanadas grandes, por las migajases, por todo lo que implica el presupuesto de esos órganos constitucionales, de esos órganos de impartición de justicia. Es muy lamentable por esa razón. Pero te digo, tiene su lado positivo porque nos deja ver. A ver, ellos mismos se desnudan al interior ese tipo de manejos, ese tipo de prebendas, de negociaciones. Y que al no haber negociaciones, entonces se piden renuncias entre ellos, se pelean y se sacan sus trapos sucios al ojo público. ¿Por qué no pasaba antes? Alguien me dirá, qué raro, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Tendrá que ver en algo el presidente? ¿Tendrá que ver en algo la 4T? Bueno, el magistrado Reyes Rodríguez en su comunicado dice, pues lo único que estoy haciendo es poner criterios de racionalidad del gasto público, ajustar ciertos gastos, ciertas peticiones, ciertas prebendas. Ni siquiera se los está quitando del todo, los está ajustando, limitando. Y eso, claro, que se lo debemos a que por primera vez en este país alguien le hace caso a la Constitución. Esto quiere decir el presidente, la Cámara de Diputados, que están poniendo criterios cada vez más estrictos para la racionalidad, para la transparencia, para el ejercicio del gasto público. Porque, como a diario se lo repite el presidente, el dinero del presupuesto es dinero del pueblo. No es dinero de nosotros, los que trabajamos en el ámbito público. Es dinero de los impuestos. Hay mucha gente que trabaja. Entonces, no sé por qué han creído ellos que es dinero para ellos, es dinero que viene quién sabe de dónde, que ellos tienen derecho a gastarlo en lo que quieran y como quieran. Máxime, Vicente, que ganan unos sueldazos y todavía se les da al mes 24 mil pesos para que coman. Oye, con eso yo creo que comen aquí los migrantes que llegan a Tijuana, no sé, en una semana o algo así, ¿no? Es muy importante. Pero no son los únicos, doctor. Ahí está el caso de estas instituciones u organismos autónomos que el presidente ya dijo hoy buscará desaparecer.